¡Suscríbete al canal! 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 Para todos los extremeños. Y buena noticia para el cine, en concreto para Extremadura. El zafrense Pepe Carrasco, con su último trabajo, el cortometraje Una historia sin palabras, ha logrado un reconocimiento especial, un premio, en el Festival de Cine Alternativo de Houston. También en Washington mencionaban y otorgaban un reconocimiento especial a esta historia original. Contar la guerra civil a través de una partida de ajedrez. El cortometraje Una historia sin palabras, del zafrense Pepe Carrasco, ha sido premiado en el Festival de Cine de Houston, un importante certamen cinematográfico de cine alternativo que ha reconocido el esfuerzo y trabajo de este joven director. El film se presentó en Zafra el pasado 28 de enero, bajo la entrega del galardón José González Barrero, al director y realizador de cine Antonio Gallegorillana. La historia sin palabras narra la guerra civil de España a través de un tablero de ajedrez. El abuelo, interpretado de forma magistral por José Antonio Labordeta, explica a su nieto los avatares históricos del 36 al 39. Pues sí, las últimas noticias de este fin de semana es que la distribuidora me ha comunicado. Resulta sorprendente eso que, claro, ellos no van a entender lo que es la guerra civil española, ni muchísimo menos. Tampoco se pretende, desde la película, que lo entiendan. O sea, la guerra civil española no es más que una guerra que nos toca a nosotros muchísimo más de cerca, porque sucedió aquí, pero es el esquema fundamental de cualquier guerra. Hay una serie de enfrentamientos y demás donde los que pierden seguro siempre es la población civil. Entonces yo creo que el aspecto también un poco original de que se cuenta a través de un tablero de ajedrez, de un niño que es sordo, de un abuelo que le explica la guerra civil a través de estas piezas de ajedrez, pues quizás haya sido la novedad que hayan valorado, tanto en Houston, ahora, como hace un par de meses en Seattle, creo que en Washington. Allí también valoraron la originalidad del tratamiento con el que se había hecho una película, una historia sobre una guerra, en un determinado sitio, que en este caso es la guerra civil española. Un cortometraje que ya ha sido premiado y reconocido en otros certámenes, su director se muestra muy satisfecho por el trabajo de todo el equipo. Pero es el esquema fundamental de cualquier guerra. Hay una serie de enfrentamientos y demás donde los que pierden seguro siempre es la población civil. Entonces yo creo que el aspecto también un poco original de que se cuenta a través de un tablero de ajedrez, de un niño que es sordo, de un abuelo que le explica la guerra civil a través de estas piezas de ajedrez, pues quizás haya sido la novedad que hayan valorado, tanto en Houston, ahora, como hace un par de meses en Seattle, creo que en Washington. Allí también valoraron la originalidad del tratamiento con el que se había hecho una historia sobre una guerra en un determinado sitio, que en este caso es la guerra civil española. Mira Paul y los barcos. Ahí venía Franco con los marroquíes. con los marroquíes. Así que, vamos a ver, Mira como esa pobre gente huía intentando ocultar la frontera. ¡Gracias por ver el video! Y vejísimo octavo concurso morfológico nacional de ganado merino. Exhibiciones caninas, subastas, exposiciones. Del 8 al 10 de abril en el recinto ferial de Zafra, Feria de Primavera 2011. Aprende inglés en Zenfor. Ven al grupo Zenfor a aprender inglés de una forma natural y divertida. Cursos prácticos a partir de tres años. De todos los niveles y para todas las edades. Infórmate en www.zenfor.es Aprende inglés en Zenfor. Imprenta Rayego, empresa emblemática en Extremadura, les ofrece desde hace 30 años diseños e impresiones de gran calidad únicas en la región. Imprenta Rayego, herederos del prestigio impresor zafrense. 14 sucursales en el suroeste español y embajadora gráfica de nuestra ciudad. Cultura y saber en la impresión profesionales a su servicio. Venga e imprenta Rayego, imprima color en tiempos grises. Aliveza, distribuidora al por mayor de bebidas y alimentos. Apostamos por la confianza y el compromiso ofreciendo la mejor atención especializada para hostelería y grandes consumidores. Contamos con las últimas tecnologías del sector y las mejores marcas del mercado. Somos una empresa dinámica, innovadora y moderna que se renueva y actualiza constantemente. Una empresa volcada en la sociedad. Aliveza, más de 30 años sirviendo calidad. Y como siempre les dejamos con la agenda cultural, social y deportiva donde les contamos las actividades que se pueden desarrollar en la comarca de Zafra a lo largo de los próximos días. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues es todo lo que le teníamos que contar por esta vez, mañana volveremos a ver, no sé si lo desean, como siempre en local de televisión Zafra a las 9 y media de la noche y en habituales en redifusiones y como siempre a través de nuestra página web www.zafratv.com. Que pasen un feliz día. Zafra a las 9 y media de la noche Zafra a las 9 y media de la noche